Si me he llegado a ocupar, va a contratar mis... ¡Merecio! ¡Apúrate que ya está hirviendo! ¡No te preocupes, Matario! ¡Por eso soy el mejor cocinero! Y a ti se la chivilea, no se nos vaya a pagar ¡Qué sorpresa me lleve cuando me miré al espejo! Caquían tachones de greñas, juro que no me arrepiento Tu profesión cocinero, así vivo más contento ¡Ahí la llevas, primo! ¡Ya me lo sacabas! ¡Merecio!